Me llamo Navida Jafarroba, soy Azerbaiyana. Bueno, estamos viviendo en un tiempo duro, el tiempo que requiere la conciencia mutua. Por ejemplo, en mi país, en Azerbaiyán, la gente considera que las medidas que están tomando por parte del Estado son imprescindibles, como medidas sociales, como la llamada del Estado, quédate en casa. Asimismo, se ha creado un fondo especial que recibe donaciones. También ayudan a las familias vulnerables. Lo más importante es que la gente está consciente de que para detener la propagación de la pandemia, es la responsabilidad de cada uno. Por eso comprenden y se unen bajo el lema, somos fuertes juntos, convocado por el jefe del Estado. Eso por eso Azerbaiyán es uno de los países menos afectados. Así se puede llegar al punto de que la fuerza de la solidaridad hará posible que juntos venzamos esta pandemia.